Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que la estén pasando muy bien y hoy estaré hablando de la moneda de 1960, el Lincoln Cent, con variedad. De hecho, la Casa de la Moneda produjo monedas utilizando un tipo de letra más grande para la fecha. Este estilo de fecha, que también existe la variedad de Small Date, de fecha pequeña, es fácilmente identificable y se componen de dígitos gruesos y fornidos, curvas cerradas en el número 9 y el 6, y un acero, pero pequeño. Teniendo que el tamaño de la O pudiera obstruir las matrices y causar un trabajo innecesario, la Casa de la Moneda implementó un estilo de fecha completamente renovado con números más grandes. Por lo tanto, van a encontrar en esta moneda de 1960, Lincoln Cent, con diferentes tipos de variedades. Tengan eso en mente, porque también existe la variedad de Large Date, de fecha más grande. Las curvas son más anchas y lo pueden observar en el número 9, el 6, el 0, se ve redondo, grande y es más delgada que el estilo de la fecha pequeña. Bueno amigos y amigas, si les está gustando lo que está escuchando hasta ahora, pues lo animo a que se suscriba si todavía no lo ha hecho y no se olvide de activar la campanita para que le notifiquen cada vez que coloco un nuevo video. Y no se pierda de tanta información numismática. Recuerden que les dejo plenos sitios web numismáticos y links aquí abajito del video para que pueda ver otros videos de Lincoln que tiene que ver con la moneda de un centavo. Y bueno seguimos con el tema y a pesar de que esta enorme disparidad en las tiradas de producción sobre los centavos de Small Date, lo van a poder observar que fueron producidos tanto en la sucursal de Philadelphia y Denver. Y bueno se negocian por aproximadamente la misma cantidad de dinero en el mercado actual tanto de Philadelphia y Denver. Tengan eso en mente. La disponibilidad de este número en forma individual y en rollo nos lleva a creer que si bien la acuñación de fecha pequeña de 1960 y 1960D la verdad que no es rara, se acuñaron muchos menos que sus contrapartes de fecha grande. Y bueno la moneda de prueba los que le dicen proof en inglés también incluyen variedades de fechas grandes y pequeñas. Y quiero mencionar un dato importante que los centavos de 1960 Small Date se negocian por aproximadamente el doble del precio de las monedas que están en circulación con fechas grandes. Y un ejemplo recientemente calificado en PCGS y calificado como PR68 CAM se vendió en subasta de Heritage Auction en octubre del 2020 para ser exacto. Se vendió en 228. Ahora aquí van a ver una gran diferencia y ya mismo le voy a dar otra cantidad mayor. Los centavos de 1960 Lincoln Small Date la fecha pequeña son escasos con el glaseado cambio. Hay una gran diferencia. Puede haber proof que no sean cambio pero hay otros proof que si son cambio y hay algunos que cambio que son glaseado en cualquier grado por encima de PR68 y son escasos en cualquier grado con el glaseado Deep Cameo. Pero hablemos ahora de una moneda y un tipo de variedad que le dicen el Small Over Large. Aunque más raras son las dos variedades proof de pruebas de 1960 que se extraen de troqueles que quedaron impresionados por los dos bujes separados. Uno con el Small Date la fecha pequeña y el otro con la fecha grande. Y el orden en el que se implementaron estos hubs que le dicen en inglés en el troquel de trabajo determina si la variedad tiene fecha fecha pequeña sobre la fecha grande. Y esto es un dato bien importante. No vayan a creer que es un double die, que es un doble. Significa que la fecha pequeña está encima de la fecha grande. Y esto es un dato bien importante a la hora de ver ciertos tipos de errores o variedades. Y los diagnósticos para las fechas pequeñas sobre la fecha grande de 1960 son fáciles de identificar. Obviamente con una muy buena lupa. A partir de la fecha verá una muesca prominente a la izquierda del número uno. Pequeñas impresiones curvilíneas en el número nueve y el número seis sobre estos dígitos, lo que parece un pequeño cero en forma de rosquilla sobre el cero más grande. Bueno, yo puedo dar la explicación, pero el usted observar la imagen le da un mejor entendimiento de lo que quiero decir. Y la variedad large date sobre la fecha grande sobre la fecha pequeña también muestra este detalle donde dice Liberty, que está desalineada, que se muestra de manera más prominente de manera más prominente en Verti. Donde dice Verti, la fecha muestra ambos estilos de fecha. Pero verán que el estilo de fecha más delgado se superpone sobre el estilo de fecha pequeña. Y si observa donde dice el nueve y el seis, que son letras grandes, se extiende sobre el pequeño en el nueve y el seis. O sea que el gran cero revela la forma de cero más pequeño en el interior del dígito. Lo pudieron observar. Y bueno, hablemos de la moneda ya certificada. Y en las monedas certificadas, ambas variedades tienen un valor significativo. Obviamente, para los que no saben, las monedas que han sido calificadas y certificadas por una compañía profesional, su precio va a ser un poquito mayor. Y en las monedas de prueba, si está calificado como 65, ambas variedades se comercializan por alrededor de $160 dólares o más. Obviamente, si se consideran ejemplares en grado más alto, como PR67 o PR68, que son grados más altos con Cameo, que eso es una adición, según los resultados de dos ejemplares que se vendieron en GreatCollection.com, se pueden conseguir entre $1,500 a $2,000 en el mercado actual numismático. Por lo tanto, queremos estar bien atentos a estas monedas de 1960 Lincoln Cent con este tipo de variedades. Cada detalle que he descrito tiene su importancia y le ayudará grandemente a la hora de hacer su búsqueda de moneda. Espero que le haya agradado este video y si fue así, pues apreciaría un like como muestra de aprecio a mi trabajo. Muchas gracias por suscribirse y nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!